¡Hola niñas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. En el video de hoy quería hacer algo como diferente porque siempre es como que el tutorial de maquillaje así se hace tal cosa. Entonces quería hacer algo como divertido pero que no se saliera mucho como que el enfoque a mi canal que es el maquillaje. Entonces yo como siempre llegando tarde a todas las reparticiones de ideas, entonces pues como lo pueden notar después de mil años voy a hacer el tag o yo no sé cómo se llama eso, si es un tag o un reto. Lo que voy a hacer es cómo me maquillaba antes en la secundaria, en la escuela o en el colegio. Yo me empecé a maquillar más o menos a los 14 años y era como que súper raro porque yo no tenía maquillaje, yo me maquillaba con el maquillaje que tenía mi mamá y mi mamá se maquillaba con el maquillaje que le revagalaba una amiga que era dos tonos más claros que yo. Y yo de todos modos yo me las ingeniaba y hacía todo para verme bella, divina, preciosa. Según yo, Lindis buscaba en internet cómo crear mi propio maquillaje en casa con cosas que tuviera en la casa porque según yo el maquillaje era como que súper costoso, no se vendía acá en Colombia o que el que vendían aquí pues no era como tan bueno. Cosa que es en parte cierta pero ya hay marcas que sacan la cara por el país. Vamos a comenzar y espero que lo disfruten muchísimo porque en serio pues me pareció algo como muy divertido volver a recordar eso. Yo aproximadamente me empecé a maquillar a los 14 años, casi 15 años para verme bella. Ya que me pongo a pensar en eso yo decía como que, Dios mío bendita Manuela, ¿en qué estabas pensando mujer? ¿en qué estabas pensando? Yo antes no conocía la existencia ni de primers ni nada, o sea yo no tenía como que ni una rutina de maquillar y así súper fancy. Así que pues yo buscaba en internet cómo hacerlo en casa. Entonces aprendí que pues era como que cremita humectante, más bloqueador solar, más polvo. Pues este es el que yo uso de espejo, pueden creerlo. Este era el polvo que yo usaba para que tengan una referencia más o menos cuál era el tono que le daban a mi mamá, o sea que le regalaba la amiga a mi mamá. Este era Avon 02 Light Medium. Se imaginarán lo blanca que quedaba. Obviamente no voy a utilizar esto por varias razones. Pero voy a estar haciendo la mezcla como la hacía antes, con exactamente la misma crema que mi mamá sigue usando. Yo todo se lo robo a mi mamá. Entonces es saca que es el acetato de aluminio. Yo antes hacía cantidades gigantes, ¿no? Porque me duraron un montón, pero obviamente hoy solamente voy a hacer la cantidad que voy a gastar hoy. Y también aplicaba bloqueador solar. Obviamente este no es el bloqueador solar que yo utilizaba en ese entonces. Yo usaba uno de Avon también. Pero tengo este ahora, entonces voy a usar este. Vamos a agarrar un polvo más blanquito. Aunque este es de mi tono de piel. Este de V2. Es en el tono 02 Avellana. Lo raspaba. Era súper rarita. Ay, me está dando pena hacer esto porque ahora yo sí creo que... Ay, no, yo no voy a hacer las cosas yo misma, por eso las venden. O sea... Y lo aplicaba acá. Y mi mamá también tenía como era el polvo tan blanco. Entonces yo utilizaba también un polvo súper oscuro que ella un día compró. Pensando que era el tono de ella. Pero no, no era el tono de ella. Era más oscuro que mi tono de piel. Entonces yo me las ingeniaba. Digamos, voy a usar utilizando la paleta de contornos de City Color. Este tono del medio, algo así era el polvo. Imagínense un bronceador. Y era súper naranja. Rallaba un poquito. Lo aplicaba. En serio, este video lo hubiera querido hacer con los productos exactos. Y ahora sí, creamos la pasta. Pueden notar que quedan grumos. Bueno, yo me aplicaba sus grumos. Ay, Dios mío, ya me di vergüenza. Entonces voy a aplicar base. Así. Dios mío, andito. Yo lo difuminaba con las manos. Así, ya aplicaba eso así, súper parchado. Porque la mezcla no era homogénea. Eso quedaba súper feo. Bueno, yo luego de hacer esto, yo sí tenía corrector. Era el de mi mamá, yo me acuerdo. Era la marca Vogue en el tono medium. Y lo sigo usando porque iluminó con él. Pero en este momento no tengo ese porque me cambié al de LA Girl. Entonces voy a estar utilizando este de Sammy en el tono medium también. Bueno, lo aplicaba obviamente en las ojeras. Así. Lo he puesto en todo el área del cachete. Toda la vida lo he hecho inconscientemente. Siempre lo he hecho así. En los barritos, en los manches también lo ponía. Así. Así. Y acá. Lo difuminaba con el dedo también porque no tenía brocha para difuminar, obviamente. Una vez ya aplicara todo el corrector, todo esto, sellaba con polvo. Polvo clarito que utilizaba mi mamá. Y obviamente lo aplicaba con el pomito. Este es un poquito más claro que mi piel. Aunque no, eso es como que el mismo tono de mi piel, yo no sé. Yo lo veo del mismo tono de mi piel. Lo empacaba así literalmente en todo el rostro a golpes. Algo así. O sea, horneaba toda mi cara. Con este polvo. Luego de esto, yo muy casual, muy normal. Yo tenía una brochita de esas que uno como que son retráctiles, son portables. Bueno, yo tenía esas. Y era más o menos algo así como esta brocha. Obviamente no tengo la misma porque yo en ese entonces no lavaba brochas. O sea, sabía que se necesitaban lavar las brochas. Pero yo no las lavaba porque, bueno, solo tenía una y fuera para acabar de ajustar. Esa era de pelo sintético, se le caían todos los cabellitos. Y era súper tiesa. O sea, esto es un lujo ahora. Antes yo no me daba este lujo con estas brochas tan suaves. Retiraba todo el exceso de polvo que me había quedado. Esta es la que yo uso ahora para el rubor. Literal. Me hacía así. Y listo. Una vez yo tenía pues ya como el rostro terminado, bueno, sin limpiar la brocha, yo como tenía ese polvo más oscuro, yo hacía una especie de contorno. Pero en realidad lo hacía sin saber de lo que estaba haciendo. Yo como que, ay, que de un poquito por acá quiero que se me marque más los pómulos. Entonces yo aplicaba un poquito de... Era polvo compacto más oscurito. Entonces lo usaba de rubor. Entonces literal lo ponía en los cachetes así. Y ya. Así. Con la misma brocha. Y así, así. En el otro lado. ¿Y saben qué es lo más chistoso? Que a mí me decían, ay, cómo estás de bonita. Y ahora me quedo como que... Ahora sigue esto. Esta es la misma paleta que he usado desde que tengo 14 años. Porque fue mi regalo de 15. Uno de mis regalos de 15 años. Yo dije, yo me quiero empezar a maquillar. Y como ya le dije a mi mamá, como que, mami, quiero empezar a maquillar. Y esto me lo regaló una amiga de ella. Es la paleta Victoria's Secret de Supermodel on the go. A mí me gustaba mucho utilizar este ruborcito de acá. Que es como que súper pálido. Y con brillitos. Porque me daba un poquito como de brillo, luminosidad al rostro. Entonces me gustaba. Lo usaba así, poquito. Siempre, toda la vida, he usado muy, muy poquito rubor. Porque precisamente no me gusta el rubor. Pues no sé. Mi rostro como que me dio más cachetona. Entonces no me gustó. Toda la vida he utilizado como el truquito de que cuando se me acabara una pestañina, la usara para peinar las cejas. Entonces yo peinaba mis cejas. En ese entonces no me dejaban depilar las cejas. Entonces no eran como tan definidas como lo son ahora. Se le daba como un parcha aquí. Pero yo con sombrita me las definía un poquitico más. La brocha más similar que tengo a la que usaba en ese entonces es esta de acá. Entonces voy a usar esta sombrita acá. Y yo no sabía definir porque yo no sabía como la forma de mi ceja. Por lo que ya les había dicho yo no la depilaba. Entonces lo aplicaba así como que al azar en mi ceja. Una vez yo tenía como que ya mi rostro y cejas listas pasaba de una a los ojitos. Y me gustaba utilizar precisamente la misma paleta porque era el único maquillaje que tenía. Me gustaban demasiado estos tonos de aquí arribita de esta sub paletita por así decirlo. Usaba este también porque tenía el delineador negro. Porque a eso trae un delineador pero en este momento está re seco. O sea yo le paso el dedo así súper duro. No pinta nada. Yo siempre hacía como un color oscurito en la cuenca. Toda la vida lo he hecho. Así que voy a estar utilizando esta de acá. Que es la café. La sombra súper café. Súper pigmentada. Y yo la usaba ahí en mi cuenca. Y la intentaba difuminar un poquito con el dedo. Luego con la misma espumita aplicaba este tono de acá que es como un morado. Este de aquí. Lo empacaba bien en la espumita. Y lo ponía en la esquina exterior del ojo. Y luego con este colorcito de acá lo ubicaba del lagrimal hacia el centro del párpado. O sea iluminaba el lagrimal. Así. Y ese mismo tono lo llevaba al centro del párpado. Entonces como yo veía que se me tapaba mucho otra vez el color moradito que había aplicado anteriormente. Yo volví a coger ese color. Y lo volví a aplicar. Mientras más color mejor. Luego con este mismo tono café de acá. El primero que aplicamos. Yo lo aplicaba en las pestañas inferiores también. Y yo hacía esto. De acá súper poquito así. Luego utilizaba delineador. Me los voy a delinear con el delineador que uso ahora. Que es líquido. Pero obviamente me voy a hacer la linecita tal cual lo hacía antes. Súper gruesa. Así. Tal cual con esa línea en sota me maquillaba yo. Luego obviamente yo aplicaba pestañina. Súper linda yo. Y aplicaba una de Vogue. Ah no. Miento. Y lo aplicaba una de Jambal a prueba de agua. Que me dejaba las pestañas como patas de araña. Literal. Pero hoy voy a estar utilizando esta de aquí que es de Maybelline. Y se llama de Colossal Volume Express. Y yo me voy a hacer las patas de araña acá con esta. Y luego por último utilizaba. Yo no utilizaba labiales mate ni nada de esto. Yo no sabía nada de labiales. Simplemente en estas paletitas me vinieron brillitos. Entonces yo usaba brillitos. Este es el labio clásico que es súper normal. Entonces los labios me recuerdan mucho al color Durazno. De los de Vogue. Colorísimo. Me recuerda demasiado a ese color. Pero aunque este obviamente como es un brillo. No tiene tanta pigmentación. Y... Bueno. En esa época hacía eso. No tiene tanta pigmentación. Y... Y es brillo más. Es más glossy. Es un brillito. Ajá. Y básicamente este era mi maquillaje cuando iba a salir los fines de semana. Y pues la verdad es que este era mi maquillaje en ese entonces. En el año 2013. En el año 2013. Y pues no sé. Me parecía muy tierna yo ahora que lo pienso. Porque así yo no tuviera las brochas ni los instrumentos adecuados para hacer difuminados. Por ejemplo. Yo hacía mi mejor esfuerzo. En serio. Espero que se hayan divertido un poquito con mi súper maquillaje. Ahora sí. Espero que les haya gustado mucho este video. Tanto como a mí me gustó hacerlo. Si eres nuevo o nuevo en mi canal. Te invito a que te suscribas. Hándole click al botón de aquí abajito. Y también de paso le des click a la campanita. Para que te lleguen las notificaciones de cada vez que yo suba un nuevo video. Y este es pues al pendiente de todos mis videos. Y me estaré que es. También les dejaré todas mis redes sociales en la cajita de información. Por si quieren ir a chismear un ratico. Bueno. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Los quiero mucho.